La restauración integral de esta capilla, vamos a actuar en todos los elementos, en los retablos, las pinturas, el zócalo, las vivieras, en todos, va a suponer una inversión de 200.000 euros, cuya financiación compartiremos la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León y los Carmelitas, y va a dar trabajo durante estos 10 meses a 12 personas especializadas en los diferentes trabajos que se acometerán, lo cual me parece de especial importancia en estos momentos en que el empleo es uno de los grandes problemas que tenemos. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes y a continuación el técnico nos va a explicar en qué va a consistir la intervención.